La crisis institucional de Honduras se agudizó este martes porque todavía no se define una solución al conflicto que mantiene a dos juntas directivas paralelas al frente del poder legislativo. Durante una sesión celebrada en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, el parlamentario del Partido Salvador de Honduras, Luis Redondo, presentó su plan de trabajo. La presidenta electa Xiomara Castro reconoce a Redondo como presidente del Congreso. Una ley especial contra la impunidad y la corrupción de los titulares de los poderes del Estado y la creación de una Comisión Ciudadana Anticorrupción con plenos poderes de independencia absoluta. Pero paralelamente y de manera virtual, otro grupo de parlamentarios que reconocen a Jorge Calix como presidente del Congreso Nacional se reunieron y anunciaron la erogación de varias leyes. Calix además hizo un llamado a repetir las votaciones en una nueva sesión legislativa y definir la presidencia de este poder del Estado para poner fin a la disputa. Si hay dos planillas, sometámoslas a votación las dos de nuevo. Aunque dicho sea de paso, eso nunca ha sucedido en la historia de este poder del Estado. Jamás se han sometido a votación dos planillas. Pero si eso hace falta para recuperar la paz, hagámoslo. Todo apunta a que la crisis en el poder legislativo se agudice con las dos juntas directivas, pese a los diferentes llamados al diálogo y al respeto del Estado de Derecho. Oscar Ortiz, Hostia América, Honduras.